... Segunda hora de la mañana en el radio, también en el 125 de Movistar y en Internet y en todas partes donde nos dejan estar. El tiempo ya empezó a estropearse ayer, bueno, en abril aguas mil, es normal, y hoy va a seguir lloviendo y va a haber un... ...pues es un día de tormentas, de nubes, de claros, de chaparrones, en fin, pues de abril. Hoy va a haber, igual que ayer empezó en Galicia, en el Cantábrico, a llover, ya se fue extendiendo por el antiguo Reino de León, por Castilla la Vieja, llegó casi hasta Madrid. Bueno, pues hoy va a pasar de Madrid hasta, sobre todo, prácticamente se va a plantar en Andalucía, todo el Valle del Ebro, en la Comunidad Valenciana. Es decir, que hoy va a llover, pues casi, casi donde no llovió ayer. Y las temperaturas bajan ya notablemente entre 4 y 6 grados de media. Ahora en Madrid tenemos 13 grados, pero no vamos a pasar de 23, y estábamos en 28, 29 estos días atrás. La máxima, máxima sigue siendo 31 grados en Sevilla, en Córdoba y en Badajoz. Y la mínima, un grado en Vitoria. Bien, y vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Rubén Fernández. Lo comentaba a las 6, si hay alguien, si hay una persona y si hay un partido político que no se puede extrañar por lo que pasó ayer con Mariano Rajoy, lo habíamos discutido ya el lunes en la tertulia y ayer también, si al final iban a llamar a declarar como testigo a Rajoy por Gürtel, por la financiación ilegal del Partido Popular. Lo asombroso es que, siendo el jefe del partido, no haya declarado todavía. Pero es que, como el Partido Popular es el principal responsable de que la justicia española esté hecha, no unos zorros, está hecho el polvo de los zorros apolillados y dejados ya en el desván, porque no hay quien limpie nada. Son zorros de estos que ensucian, zorrillos. Bueno, pues, el Partido Popular es el único que no debería ni sorprenderse ni, por supuesto, quejarse. La politización, la corrupción, la degradación de la justicia es responsabilidad directa de Mariano Rajoy Bray, que lleva 6 años en Moncloa y en contra de lo que fueron sus promesas electorales, en contra de lo que fue su discurso, el discurso de investidura, con mayoría absolutérrima, cuando ganó las elecciones, en noviembre de 2011, han pasado 6 años. O sea, en contra de lo que dijo, no solamente no ha despolitizado la justicia, sino que la ha politizado hasta la náusea. ¿Cuál es el resultado de la politización de la justicia? ¿La corrupción? Y la corrupción que se manifiesta, tanto en que hay jueces que hacen, dan, en fin, tienen el criterio que les da la gana, cambian según la situación política, según el forcejeo en cada sala, pues ahora hay uno de derechas y dos de izquierdas, pero a mí no me han dado lo que me habían dado. Mariano ni siquiera ha cambiado una ley que es absolutamente infame, criminal, terrorífica, que también prometió cambiar y que, por supuesto, no ha cambiado nunca. Y es que los jueces no puedan entrar y salir de la política. Con la historia de la financiación del PP de Madrid, lleva el juez Velasco, no sé, 6, 8 años, ya no sé los años que lleva, con secretos del sumario que consiste en filtrar al país y a los medios podemitas, es decir, los de Soraya, todo lo que va pasando, o le parece a el que pasa, o le gusta a los otros. Los únicos que no lo saben son los que están implicados en el asunto, o no, porque es que no lo saben. ¿Pero qué era este señor antes? Pues era nada menos que director general de justicia de la Generalidad de Valencia con el PP, acabó muy mal con ellos y entonces se venga. Los jueces no pueden entrar y salir de la política. Porque si un juez va a la política muy bien, adiós y nunca más, señoría. Y si se queda de juez, pues es juez y nada más, señoría. O sea, no pueden ser jueces los días pares y políticos los impares, o según el año, o según la promoción, o según el ascenso. Y eso es lo que está pasando en España. Después de prometer, lo repetí a las 6 y todas las veces que haga falta, porque yo creo que es el caso de prevaricación más escandaloso que se ha dado en la historia de la justicia española. Después de prometer, de jurar, de asegurar en el Pleno de las Cortes, en el primer discurso que hizo como ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, muy campanudamente, que, cita textual, vamos a acabar con el horceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden encausar o juzgar a esos políticos, después de eso, lo que hizo el Partido Popular fue pactar con Izquierda Unida, hoy Podemos, con el Partido Socialista y con los separatistas, la toma absoluta del Poder Judicial. Con Zapatero habíamos llegado a la ignominia del 80% de los miembros del Consejo del Poder Judicial que los ponían los partidos. Con Rajoy hemos llegado al 100%. Solamente UPyD, que entonces era Rosa Díez, la única diputada que había, la única diputada que hizo oposición en la primera legislatura de Rajoy, solamente UPyD se negó a esa corrupción absoluta de la justicia. Pero Izquierda Unida, ahora apodemizada, por supuesto que lo aceptó y también tuvo su vocalito, lo tiene. En lo que sucedió ayer, que es que llamaran a declarar a Mariano, hombre, esto tenía que haber sido voluntario por su parte y parece que lo van a llevar al cadalso. Se quejaban ayer amargamente los del PP de la pena del telediario, pero ¿a quién les habéis dado el telediario vosotros? O sea, a ver Soraya, ¿a quién le has puesto tú el telediario? A Ferreras, ¿no? A Ruiz, ¿no? Pues ¿qué quieres? Dos tíos de extrema izquierda, ¿qué van a hacer? Pues machacaros todos los días. ¿Qué creéis? ¿Que se van a contentar con Esperanza Aguirre? Que, por cierto, siguen sin presentar denuncias los del PP por el autobús del odio de Podemos. O sea, no es que sean maricomplejines, es que son maricretinos. Pero, hombre, si es que contravienen todas las leyes habidas y por haber. Es que no es correcto, es que no se ajusta a la ordenanza municipal. Vosotros sí que no os ajustáis a la ordenanza municipal de la basura moral. Sois más tontos que hechos de encargo. A los tribunales, hombre, pero a por Pablemos, a por la pasta de Pablemos. Sacarle el dinero de Venezuela y ayudar a los presos políticos. Nada, nada. Y el juez, nada. Y la fiscalía, nada. Y el fiscal anticorrupción, nada. Y Soraya va y dice ayer, esto del autobús es una cosa muy manida. ¿Cómo que muy manida? ¿Cómo que manida? A ver, Soraya, ¿cómo que manida? ¿Qué es eso de manida? ¿Cuándo ha habido un autobús con las caras de gente de distintos partidos políticos y periodistas paseando por las ciudades? ¿Sabes lo que significa manida? Lenta, que eres un poquito lenta, de entendederas. Mala eres un rato. Pero también tonta hasta almorzar y después todo el día. ¿Cómo que manida? ¿Cómo que manida? Tú sí que estás manida y estamos hartos de verte. Le has entregado los telediarios a la extrema izquierda. A tus amigachos de A3 Media a la sexta y de Telecinco a la cuatro. Y ahora te quejas de la pena del telediario de Mariano. ¿O te alegras porque piensas ser tú la heredera? Yo creo que te alegras. Otra cosa es que con Mariano se lleve todo por delante y que den de ti los restos gramaticales de tu incompetencia. Nunca nadie de Valladolid ha hablado tan mal como Soraya Sánchez de la Guillotín. Pero lo primero. Pero hombre, ¿cómo no va a tener que testificar Mariano en la financiación ilegal del PP? Se han dirigido las campañas en tiempos de Aznar y desde 2011 es el responsable total del partido. Si es el que ascendió a tesorero jefe a número uno de las finanzas a Bárcenas. Pero si tenía que haber declarado voluntariamente. El problema es que se inventan una mentira y al final se la creen porque es lo cómodo. Es verdad que la decisión de la audiencia es maloliente, tirando a putrefacta. Entre los dos, dos a uno, porque así se hacen las cosas en la justicia española, en la corrompida, politizada justicia española, más corrompida y politizada que nunca por culpa de Mariano Rajoy, depende del día. Y hay uno que dijo que es que las penas a los etarras eran desproporcionadas, que se torturaba a los etarras. Bueno, ese tío debería estar fuera de la judicatura. Pero para eso debería haber un consejo del Poder Judicial Independiente. No lo hay, no lo hay porque Mariano no ha querido, porque no le ha dado la sacratísima gana. Y ahora recibe el premio a su incuria, a su incompetencia, a su maldad y a su estupidez. Porque la derecha es tonta, o sea, la izquierda es incompetente para gobernar. Pero es más mala y se espabila con estas cosas. Pero la derecha es que nació tonta y tuvo una recaída después. Una mala experiencia, una tuberculosis moral y entonces es tonta perdida. La derecha no vale ni para corromperse porque la pillan ni para manejar a la justicia porque los jueces se le cambian de bando. Siempre, siempre ha sido así, desde Suárez hasta ahora, siempre. Bueno, pues llega este listillo de Pontevedra que cree que ha inventado la nécora y dice, no, ahora si la politizo yo me van a obedecer a... ¿A ti quién te va a obedecer? Pero si mañana no te levantarás tampoco. ¿Qué te van a obedecer? ¿Es injusto lo de Rajoy? ¿Qué va a ser injusto? ¿Es injusto la audiencia? Sí, es injusta la audiencia. Llevo años diciendo que hay que entrar con lanzallamas ahí y cerrar eso. Eso es un tuburio infecto. Ahí no debería quedar nadie. Lanzallamas, Zotal, Blanqueo y comedores de Caritas. No es que no haya jueces buenos y fiscales buenos que quedan. La audiencia está corrompida hasta el tuétano desde los tiempos de Garzón. Ahí no se hace justicia. Ahí se hace política. Lo que pasa es que Mariano creyó que a él no le iba a tocar. Y como creyó que no le iba a tocar, no solamente no hizo nada, sino que lo acabó de estropear. Y ayer es un abuso de derecho. No, el abuso de derecho es el que comete la justicia española a don Mariano con todos nosotros. Por su culpa. Por su santísima culpa. Por su grandísima culpa. Por su insoslayable culpa. Por su estúpida culpa. Ayer le pilló el toro que usted ha querido que esté en la plaza. Si alguien no se puede quejar de que un juez mal encarado, un mansazo, lo empitone, ese es usted. Porque se creyó que los que tenía usted a los toros toreados. Y el toro toreado es el que más corna darda. Pero en fin, vamos a contárselo porque ahora están, ya digo, preocupados por el telediario. Ah, sí, por el telediario. Bueno, pues hombre, Soraya, llama a Mauricio. Y oye, Mauricio, que dice Mariano que tenéis que echar a todos los de la sexta ya. Basile, que ya hemos llamado a Berlusconi, que como fue ilegal la concentración de la cuatro y la sexta, se va a deshacer, a ver si no voy yo a la cárcel, por aquella concentración que es ilegal y que van a volver al dominio público. Que se han acabado los telediarios de Podemos. ¿A que no? Pues que no se quejen. ¿Tienes una PyME y te planteas incorporar nuevo talento? Ya está en marcha la sexta edición de Becas Santander Cruze PyME de Prácticas en Empresas que te pone en contacto con 5.000 universitarios muy preparados. 29.000 empresas han aprovechado esta oportunidad en los últimos cinco años. No dejes escapar el talento. Infórmate e inscríbete hasta el 23 de abril en becas-santander.com Santander. Sencillo, personal y justo. El tribunal que juzga el caso Gürtel en la Audiencia Nacional ha llamado a declarar como testigo al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. La citación parte de una solicitud realizada por la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas de Europa y supone la primera declaración ante los tribunales de un presidente que está en el cargo. Felipe González lo hizo en el caso Segundo Maré cuando ya había dejado la presidencia del gobierno. Rajoy fue secretario general del partido entre 2003 y 2004 y director de las campañas electorales de José María Aznar. Las declaraciones de Francisco Correa y de empresarios como Alfonso García Pozuelo asegurando haber recibido comisiones de organismos centrales habrían cambiado a la opinión del tribunal que con anterioridad se había negado a esta citación. Esta negativa reiterada, el criterio contrario de la Fiscalía y la relación de la Asociación de Abogados con el Partido Socialista, más en concreto con Pedro Sánchez, son los argumentos a los que se aferra el PP para criticar la decisión del tribunal. Dice el partido en el gobierno que Rajoy es víctima de una situación de abuso de derecho. Escuchamos a Fernando Martínez Maillo. Sobre lo que se está debatiendo en ese procedimiento, poco o nada puede aportar el señor Rajoy. Que fue precisamente Mariano Rajoy el que echó del partido a algunos de los que ahora están sentados en el banquillo de los acusados. Esta asociación que todo el mundo sabe que sus dirigentes están vinculados con el Partido Socialista y donde no se busca la justicia ni saber la verdad y con una intencionalidad extraordinariamente clara y es de hacer daño político. Claro, claro. ¿Y quién tiene a ese juez político en la audiencia? ¿Maillo? Mailloteles. A ver, decidme, oh Mailloteles. ¿Quién tiene a jueces políticos que pueden entrar y salir de la política? ¿Quién? ¿Quién los mantiene? Decidme, oh filósofo Zamorano. ¿Quién los tiene? ¿Vosotros? ¿Quién ha politizado al 100% la composición del Consejo del Poder Judicial? Oh, vosotros. Oh, Mailloteles. ¿Quién no ha querido cerrar la audiencia nacional a pesar de que es un foco de corrupción y de politización? Oh, Mailloteles. Vosotros. O sea, pero cuando llaman a otros a declarar, entonces no os preocupa. Mientras no toquen a Mariano, la colla de Mariano está tranquila. O sea, si vosotros, vosotros, a cuyo lado Judas es una persona de fiar. O sea, si vosotros detenéis a rato fingiendo que lo habéis esposado a la hora del telediario, entonces eso no es politización, ¿no? O sea, cuando Montoro filtra los datos de Esperanza Aguirre, donde no había nada ilegal, pero para jorobarle la campaña, eso no es politización. O sea, cuando vosotros apuñaláis a los de vuestro partido, eso no es politización. Cuando os meten el cuerno, sí es politización. Mira, Mailloteles, vete a estudiar el bachillerato. Claro, tú nombras a Maillo al frente del partido, es evidente que ese partido está hecho unos zorros. Solo falta que venga un juez y te meta una cornada que naturalmente te la mete. Pero ¿cómo no te la va a meter? Ayer los partidos de oposición, luego está el antisistema, Podemos, que es el partido protegido, el PP, el partido protegido de Mariano Rajoy y de Soraya. El partido antisistema en España, el partido comunista, radical, pagado por Irán y por Venezuela, es el partido protegido por el gobierno del PP. Pero los otros, el PSOE y Ciudadanos, que son la oposición, estaban ayer perplejos. No se lo podían creer. Porque se habían creído al final, los de Ciudadanos, porque son maricomplejines, y los otros porque son rojicomplejines, se habían creído que a Mariano no lo iban a tocar. Pero si aquí no, en fin, como decía el poeta célebre Celaya, aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Bueno, pues eso. De los tres magistrados que juzgan el caso Gürtel, dos de ellos, José Ricardo de Parada y Juan de Diego, votaron a favor de la citación y uno en contra, el presidente Ángel Hurtado. De momento, se desconocen los detalles y la fecha de la declaración. Los partidos en la oposición, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, consideran obvia la declaración del presidente del gobierno, porque ya lo han hecho otros cargos del Partido Popular. Pablo Iglesias espera que no sea por escrito. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas habla incluso de una posible imputación. Bueno, vamos a ver el contenido de sus declaraciones. A mí me parece que tendría que haber dimitido hace mucho tiempo. No nos extraña con la de casos de corrupción que tiene el Partido Popular. En el caso de que fuera imputado por un delito de corrupción política, pues evidentemente nosotros solicitaríamos su dimisión, tal y como ellos mismos se comprometieron a hacer en el acuerdo de investidura. Naturalmente, como se ha puesto campanuda a Inés, pues ahora le dirán, ¿y por qué Susana Díaz? ¿Sólo hay un partido más corrupto que el PP en España? Bueno, hay tres partidos más corruptos que el PP en España. El PSOE, Convergencia y Podemos. Podemos que nació ya en la corrupción, corrompido del extranjero, que ya es el colmo, y que ahí está, repito, es el PP Partido Protectorado. El Partido Protegido, la marca roja del PP es Podemos. Mimaditos, con sus telediarios, sus cadenas completas, todo para jorobar que haya una alternativa de centro izquierda, a lo mejor la extrema izquierda que así dan miedo. Dan miedo hasta que os metan en la cárcel y entonces a ver quién los echa a ellos. Payasos. En fin, y por cierto, se tendrá que emplear a fondo la señora Rimadas con el camarada Yonqueras, que este también cada día, según le da el aire, dice una cosa o la otra. Este es el amigo de Soraya. Este es el que le da masajes en la clavícula y la otra parece estar en un acceso multiorgásmico, parece un hincha del Real Madrid en el gol de Asensio anoche. Bueno, pues el masajista de Soraya ahora quiere proclamar la República con referéndum, sin referéndum. ¿Qué más le da? Hombre, si le dejan masajear a la vicepresidenta, ¿qué no hará? Oriol Yonqueras da un paso adelante y asegura que avalará una declaración de independencia si no se celebra el referéndum. Para el viernes, el gobierno catalán prepara un acto para dar imagen de unidad tras los últimos enfrentamientos públicos entre los miembros del PDCAT y Esquerra. Escuchamos al vicepresidente catalán en un acto donde era presentado por el abogado Javier Salimartí. La demanda que no han dejado votar y ganaron 55 a 45 el verdadero referéndum, el único posible que son las elecciones plebiscitarias y por lo tanto se declara unilateralmente la independencia. Se declara unilateralmente la independencia. Es evidente que somos partidarios siempre de respetar los compromisos que tenemos. Sí, 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 por eso vais a disolver la alianza de Juntos por el Sí, porque ahora sois Juntos por el No y dependéis de la CUP, si no tenéis ni palabra ni compromisos. Sois los chicos del Conde de Godó. Pero vamos a ver, este que parece un extra del concierto de San Ovidio, o sea, y el otro, el payaso de mi color, Salimartí, el que lleva esas chaquetas de colores, el payaso de mi color, que el pobre pierde los colores, una chaqueta pues de payaso, de clon, de la Junta del Barça. Cinco presidentes, cinco imputados, dos ya camino, uno en la cárcel, yo entrando y saliendo por razón de edad, y otro camino de ella, y los otros también en la misma vía. Es decir, perteneciente a otra asociación delictiva. Convergencia, asociación delictiva. Luego les contaremos porque ayer Prenafeta, ayer confesó que, por supuesto, Prenafeta fue durante 20 años la mano derecha de Puyol, el que alimentaba el pesebre de todos los medios de comunicación. Todos, ¿eh? Pero los catalanes y los pocos no catalanes que todavía se podían leer u oír en Cataluña. A ver, ninguno. Prenafeta ayer confesó, cantó, que sí que, por supuesto, que es verdad, el 3, el 4, ya sea el 14%, etc. Prenafeta. Esto es como si de pronto mañana el cuñado de Mariano confiesa que Dastis es un plastis y además que Mariano tiene un fortunón en Andorra. Dice, hombre, el cuñado. Pues sí, señor, Prenafeta era más que el cuñado de Puyol. En fin. Pero vamos a ver cómo está el tráfico decente, el tráfico honrado, que es el tráfico rodado, por eso lo quieren prohibir los de Podemos. Daniel Muñoz, buenos días. Buenos días. A esta hora en Madrid no hay demasiados problemas, tan solo tráfico lento en las calles Alfonso XII, Alcalá, José Abascal, Atocha y Gran Vía. También hay retenciones algo más importantes en el Paseo de las Delicias, en la calle Zabermúdez, en Plaza de España, y en el acceso al M30 desde la carretera de Toledo. Conocemos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas DGT. Carlos Garcinuño, buenos días. Seguimos en la mañana en ESAN Radio y con Silvia Rivero y Daniel Muñoz. Vamos a esa noticia que les contaba ayer. Los más jóvenes no recordarán, porque no habían nacido, que cuando estaba ya robando a todo meter la banda de Alí Puyol, la mano derecha, el visir del califa, del califa Alí Puyol, pues era Mohamed Prenafeta. Prenafeta era el secretario general de presidencia, pero era el hombre fuerte del partido, y sobre todo era el hombre fuerte de los medios de comunicación. Prenafeta era el que repartía la alpista, es decir, el que repartía la pasta, pero mucho, mucho, pero mucho, es mucho, mucho, mucho dinero a los medios de comunicación cuando no los creaba directamente para tapar, naturalmente, la corrupción de su partido y asegurarse el futuro separatista en Cataluña. Prenafeta no es que fuera la mano derecha de Puyol, era la mano derecha, la mano izquierda, el pie izquierdo y el dedo gordo del pie derecho. O sea, Prenafeta era ferrusola en hombre, o sea, además le daba un aire a Puyol, tenía ese estilo extraño que tiene Puyol entre Yoda y José Luis Núñez, o sea, una cosa rara. Bueno, Prenafeta, muy cordial, siempre que fuera de los suyos, generosísimo con el dinero ajeno, pero el que repartía los sobornos. O sea, el primer gran corruptor de los medios de Cataluña era Prenafeta. De Cataluña y de Madrid que venían ya corrompidos de fábrica o iban a corromperse en Barcelona, que era una cosa, era un, bueno, es que ir a ver a Prenafeta, en Madrid no vendías un periódico y de pronto en Barcelona te los compraban todos. Y de, pues si es que no los leen aquí, es igual, yo te los compro. Ahora, ya sabes, entre bomberos. Este es Prenafeta. Es decir, el hombre que ha repartido el dinero negro de Puyol durante dos décadas, al menos. Pero dos décadas directamente, él, él, eran Puyol y él. Y luego ya los demás, muy lejos. Bueno, pues ayer Prenafeta, pues admitió y confesó, debe ser que por razones de edad se ve ya entrando y saliendo de Cambrián's y como los separatistas son muy machotes, siempre que sea en TV3, pero en cuanto están ante el juez, se arreglan, pues entonces, ¿qué hizo ayer? Pues confesó, confesó, por supuesto, comisiones, etcétera, pero no le han preguntado por los medios, como habrá más causas, porque esto es un ramo de cerezas, tiras de una cereza y te sale el cesto, que le pregunten por los medios de comunicación que corrompió o creó corrompidos Prenafeta, porque son unos cuantos, ¿eh? Y que vayan pasando porque la gran corrupción en Cataluña es la que protegen los medios de corrupción que no comunicación de la opinión pública. Todo empezó con Prenafeta, que ayer cantó más que Monserrat Caballé en sus buenos tiempos. El que fuera secretario general de Presidencia de la Generalidad admite todos los delitos que se desprenden del cobro de comisiones ilegales en operaciones inmobiliarias que oscilaban entre el 3 y el 4%. Anticorrupción va a solicitar la devolución de 10 millones de euros por parte de Luis Prenafeta y dos de su hija. Durante la cita de ayer, el fiscal quiso que Prenafeta escuchara una conversación en la que Artur Mas prepara un encuentro con un empresario. Este es el momento en el que Prenafeta reconoce los hechos. Era habitual en el mercado y era un 3, entre un 3 y un 4%. ¿Y el reparto era a partes iguales entre ustedes? Sí. ¿Los reconoce, los acepta tal y como están descritos? Y los acepto tal como están. ¿Acepta, por lo tanto, toda la participación que en relación a las operaciones Niesma y Badalona y en relación al blanqueo de capitales se le imputa a usted? Sí, sí. Pues sí. Dice, era lo normal, el mercado. Ni que fuera la boquería donde te venden un bolsugo fresco estupendo. Dice, ¿cómo que el mercado? ¿Querrá usted decir era el delito? No, es que para ellos es lo mismo. Ha sido lo mismo siempre. Nadie, ni en Europa Occidental, ni siquiera en Europa Oriental ha robado tanto como la banda de Puyol. ¿Ustedes han visto a Puyol entrar en la cárcel? ¿Han visto a alguno de sus hijos entrar en la cárcel? ¿A que no? ¿A que no? Un día se fue al Parlamento de la Generalidad, porque eso no es el Parlamento de Cataluña, es el Parlamento de la Generalidad separatista, bueno, el Parlamento de Godó, podíamos decir, porque la coalición que gobierna con la ayuda del desodorante, pues es, juntos por el sí, sí, señor Conde de Godó, porque es la vanguardia la que crea esa coalición, porque vieron que podía ganar Ciudadanos, nunca, jamás, antes morir, la vanguardia que se llamaba Española, en tiempos de Franco, ahora es la vanguardia anti-española, claro, pero la pasta siempre, o sea, jamás pierden dinero, no importa lo que apoyen, pero se va Puyola a la Generalidad, digo, sección Parlamento, y entonces dice, si yo, si yo hablo, de este árbol pueden caer muchas ramas, ¿eh? inmediatamente todos se dan por aludidos y al final los de la CUP, el tío de la CUP, que entonces era el Chancletas, casi le besa la mano, padrino, padrino, Puyol no tuviera esa voz de lata vieja, pues se hubiera podido decir, sí, sí, David, sí, son una banda, una banda que tiene atemorizada a Cataluña y ha robado por lo que decía Azaña, políticos hay que van por ahí haciéndose temer y por ende corromper, pues esa es la historia de la dictadura nacionalista catalana desde 1980 hasta ahora, 37 años, bien, pero tan fresco, habrá hecho su cálculo, habrá pactado con el fiscal y está, se veía, la fiscal o abogado o lo que fuera, estaba asustada, no está asustado prenafeta, está asustada la fiscal, pero, pero, entonces, usted, usted está reconociendo los derechos, sí, 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 aunque ha dicho, ¿por qué no te lo digas? Maca, que no te enteras, está asustada la fiscal, en fin, bueno, gracias al cual tenemos que padecer a Podemos en toda España, pues ya es candidato oficialmente. Pedro Sánchez ya ha oficializado su candidatura para liderar el Partido Socialista, su coordinador de campaña, José Luis Ábalos, ha arremetido contra Pachi López y el exlenda Cari le pide humildad, por su parte, Susana Díaz recuerda que la única vez que ella fue candidata ganó, escuchamos a Ábalos en el radio, a López y a Díaz. De las señales que voy relojiendo por las agrupaciones, por el partido en general, pues no, 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 nada me dice que pueda ser una candidatura ganadora, pero ahora mismo yo no las acabo de ver. Cuando aparece como yo soy el del proyecto de izquierdas del siglo XXI, el de los militantes, el ganador, un poquito de humildad no vendría mal, ¿qué pasa? Que los demás ni somos de los militantes ni de izquierdas ni del siglo XXI, que los demás no buscamos ganar. Yo voy a necesitar mucha ayuda para que el PSOE vuelva a ganar, soy consciente de eso, pero la única vez que he sido candidata a las elecciones las he ganado y bien, por 10 puntos al Partido Popular y por 20 a Podemos. Sí, pero los tienes en Cádiz. Erquiche y su cónyuge o viceversa están porque tú los has puesto en Cádiz. Cuna de la Constitución Española que tú pisoteas. Anda, que no tiene prenafetas aquí la criatura. Su padrino primero Chávez y su padrino segundo de bautizo y de boda Griñán. O sea, otra dinastía del delito. Bueno, pero vamos al escándalo porque la Fiscalía sigue sin hacer nada y nadie denuncia un autobús que es un delito ambulante. Esto sí que es al autobús del odio, de la denigración, del ataque, el honor y a la dignidad de las personas. Protegido por la banda Podemita que puso Don Estornudo en el maldito Ayuntamiento de Madrid que ha convertido esto en una cloaca. No se puede ir por la calle sin pisar algo que ya no sabe si es de la basura o de algún concejal. Es un horror. Pero el horror es que todo podemos, es un horror. Es el Partido Protegido de Soraya. Es el Partido de Mariano, es la marca roja del PP. Luego se quejan. Podemos niega que el llamado Tramabus haya abierto nuevas divisiones en el partido a pesar de que algunos serrejonistas califican esta iniciativa de vergonzosa por ser, dicen, una copia de la de Actioir. Mientras en Barcelona Ada Colau permite que se publicite la celebración del referéndum en los autobuses municipales. Así lo denunciaba Karina Mejías de Ciudadanos en el radio. Por lo tanto estamos ante un caso que lo que hace es fomentar el voto por un referéndum ilegal por el que ya hay personas que han sido imputadas e inhabilitadas y que además va en contra de la legalidad constitucional y por lo tanto por eso nosotros lo hemos denunciado y le hemos exigido al Ayuntamiento que retire inmediatamente esta campaña del transporte público de Barcelona. Pues dirá la Colau mira, mira como te quedas ¿no? Le da la risa. Es que son maricomplejines iguales, igual, igual, igual que el PP. Son como el PP pero más jóvenes. es una generación que ya no vota a Mariano porque no puede con la polilla pero son igual. A la hora de pegarse con los enemigos que no son adversarios los que son enemigos esto es ilegal. Bastante le importa la... O sea, a un golpista le vas a decir que lo que hace es ilegal y dice hombre, ya lo sé. Además me lo paso por el arco de triunfo. Pues esa es la argumentación en fin, fina. Bueno, ayer ya saben que se convocaron elecciones en Gran Bretaña porque Teresa May la de los zapatitos o sea, esta ahora quiere reforzarse. Vaya usted a saber, ahí se ha creado un conflicto entre la democracia parlamentaria y la representativa la democracia directa y la democracia real que es la del parlamento que no tiene visos de solucionarse. Salga lo que salga en las elecciones. Pero por si alguien creía que esto del Brexit y de las rupturas y tal sale gratis. Bueno, y ahora nos vamos a acercar ahí vamos a la prensa económica con la caixa porque lo de Francia empieza a hacer temblar ya a todo el mundo. A mí lo que más me hace temblar es que digan que Macron gana por poco por un punto a Marine Le Pen. Eso significa que gana Marine Le Pen y que Macron puede quedar tercero porque hasta ahora todas las encuestas en todos los países occidentales todas se han equivocado. Y siempre han ganado los que iban a perder. Pero hay que ver la última de Melenchon. Esto es impresionante. O sea, Pablo Lenchon. Es la mañana. Es radio. Si te cambias ahora a Movistar tienes un 20% de descuento durante seis meses para ver lo que te gusta. Más de 80 canales, las mejores series y además 300 megas de fibra y dos líneas de móvil con más de 8 gigas. Y así si alguien tarda en llegar pues vas viendo series. ¿Que no llega? Juego de Tronos. ¿Que ahora tampoco? House of Cards. ¿Te sigue sin llegar? Twin Peaks. Contrata ya a Fusion Plus y que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo. A medida que nos hacemos mayores la hormona responsable de inducir el sueño produce menos melatonina y nos cuesta más dormir. Dormax Silencio 100% natural con jengibre es la ayuda imprescindible para respirar mejor conciliar el sueño y descansar sin ronquidos ni interrupciones. Con Dormax Silencio nos cuesta menos dormir. Duerme y deja dormir con Dormax Silencio de Laboratorios Acta Pharma. Comprueba cómo por mucho menos de lo que te imaginas puedes proteger a tu familia con la alarma de Securitas Direct y tener a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-130-900. Securitas Direct 900-130-900. Estás escuchando. Es radio. ¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? El Issste líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos imparte el doble título grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional. Referenciado en el Financial Times como la segunda Low School a nivel mundial los alumnos del Issste tendrán prácticas en los mejores despachos desde el primer curso de carrera y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge. Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones arrobaísdegrado.com De las patatas fritas me gusta el del sonido. Escucha, escucha. Pues tienes colesterol así que tú sabrás que ya eres mayorcito. Tener el colesterol alto es una seria amenaza para tu salud. Vive Col Forte con levadura de arroz rojo fermentado y 10,5 miligramos de monacolinaca te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Vive Col Forte de laboratorios Mundo Natural Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero buenos días Buenos días Federico Bueno, parecía imposible empeorar el panorama francés ayer ya la prima de riesgo lleva dos días en Francia subiendo y ya llega Melenchon que es el pablenín el pablenchon de Francia y amenaza con una cosa asombrosa Sí, sí que nos sonará aquí titular del libre mercado hasta ahora Melenchon amenaza con la bomba atómica dos puntos impagar la deuda pública de Francia ¿a qué nos suena esto? Manuela Carmena Pablo Iglesias Argentina Argentina Uruguay Bolivia o sea el alba claro pero si quería entrar en esa banda de delincuentes financieros es más en esta pieza de libre mercado recoge una entrevista que tuvo Melenchon con Pablo Iglesias en su programa de la tuerca en la que hablaba de que el primer día después de ganar las elecciones si gana las elecciones hará desfilar al ejército por los campos elicios para que los mercados estén atentos cosa que también nos suena y el compadreo con Pablo Iglesias a través del chavismo ¿no? Melenchon compadreando con Pablo Iglesias en la televisión por supuesto la televisión francesa es igual que la española porque allí la derecha es tan idiota como en España le han entregado a la extrema izquierda a la televisión yo vi un debate bueno un debate en una trampa que le habían preparado a Marine Le Pen llevando a Melenchon para que le mordiera pues más que Marine Le Pen vale más que Melenchon pero un faltón o sea igual igual que Coleta Borroca idéntico lo que pasa es que tiene un aire como Chimo Puig con el pelo de Alfonso Rus o sea es una cosa pero un jeta un caradura un venado bueno tiene la cabeza desportillada pero es igual conecta con la demagogia populista es como Marine Le Pen pero en extrema izquierda un 11% sacó en las anteriores elecciones hay encuestas que le dan un 20% veremos como queda pero desde luego es una de las amenazas que se cierna ahora mismo sobre Francia en Libre Mercado tenemos otra cosa interesante Federico así se convirtió en cadáver político el polémico concejal Sánchez Mato a lo mejor yo cuando esté enterrado me lo creen porque Zapata te acuerdas sea un cadáver político pues ahí sigue un cadáver sin enterrar bueno aquí lo que nos dice Diego Sánchez de la Cruz es que bueno pues Manuela Carmena ha pactado con Cristóbal Montoro corregir esos presupuestos que estaban incumpliendo la regla de gasto y saltándose a la torera a Sánchez Mato directamente veremos insisto cómo evoluciona esta relación entre el concejal y la alcaldesa y también el ministro de Hacienda que bueno se las trae yo voy a hablar con Vicente Espitarte tú quédate como madridista sufriente porque también hay un conflicto no resuelto entre las unidades cardiovasculares de Madrid y la afición del Real Madrid o sea el mejor club de la historia del fútbol está a punto de llevar a la mitad de sus seguidores a urgencias y aunque el SAMUR funciona en Madrid abusar de la salud coronaria de los españoles en general y de los madrileños en particular yo creo que es excesivo yo creo que sí bien está la flea la cerramos y tal la regamos quiero decir pero no no ayer se sufría dos veces me he levantado esta noche que he dormido poco una vez estaba rematando y otra tirando un corno ¿tú crees que así se puede vivir? pero ninguna defendiendo como es Ramos ¿no? no no yo el marqué nunca goles en propia meta CaixaBank presenta la cuenta family porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank descubre la nueva cuenta family y empieza a disfrutar de ella más información en caixabank.es CaixaBank es la mañana es radio Vicente muy buenos días buenos días Federico bueno ya recuperados de las alteraciones cardiovasculares que hemos sufrido después de o sea ¿por qué todos los equipos ganan o pierden? y hay uno que no no le basta con ganar o con perder tiene que dejarnos al borde del infarto de la inspiración respiración conspiración caos soponcio o sea ¿por qué el Madrid es distinto? mejor ¿verdad? pero ¿por qué? para empezar ya es el único equipo que se mete en semifinales en siete ocasiones consecutivas desde que hay formato Champions busca ser el único equipo que sería capaz de ganar en dos años empezamos con Mourinho efectivamente esa fue la clave por eso vino Mourinho al Real Madrid para devolver al Real Madrid a este escenario bueno pues 4 a 2 el Real Madrid ayer en el Bernabéu para eliminar a un Bayern de Múnich con tres goles de Cristiano Ronaldo y con una actuación arbitral desde luego destacable en lo negativo porque cometió errores en contra de los dos equipos pero principalmente en contra de un Bayern de Múnich que ayer se sintió por supuesto perjudicado por la actuación de Víctor Casay de hecho Federico tres jugadores del Bayern de Múnich se fueron a la caseta arbitral después del partido a pedirle pues que los sancionen Lewandowski, Vidal y Thiago que los sancionen no a Thiago como viene del farsa que están acostumbrados a insultar a los árbitros y que les den dinero pero eso en cualquier sitio es de sanción fueron muchísimos los errores porque a priori llamaron mucho la atención al menos dos goles en fuera de juego del Real Madrid al menos no dos el gol del segundo el que mete Ramos en propia meta no es gol está en fuera de juego no del Bayern además se impide ver al árbitro además hay que sumar que Vidal debió ser expulsado antes en lo que fue expulsado porque no debió ver amarilla por esa acción pero sí previamente también es cierto que el gol del Bayern de Múnich viene precedido de un fuera de juego de Lewandowski el gol en propia puerta hablamos de Sergio Ramos que la dejó la colocó muy bien como Kroos ahí en la cepa del poste Kroos es cierto que tuvo muchas ocasiones en la primera parte para tratar de desequilibrar la eliminatoria que por cierto el Real Madrid no se vio eliminado en ningún momento del partido como mucho con la prórroga que finalmente se certificó pero en la segunda parte sí que es cierto que el Bayern de Múnich dominó por completo a nivel futbolístico a este Real Madrid que se mete en semis como el Atlético de Madrid que empató en Leicester 1-1 con gol de Sao muy cómodo en general los 180 minutos han sido cómodos para un Atlético de Madrid que ha tenido el control de esta eliminatoria preocupación con Felipe Luis y Juanfran que llegan tocados de Leicester y hoy el Barça busca tirar de épica Federico 7-0 4-0 4-0 y 6-1 en el Camp Nou este año para el Barça así que lo normal es que vuelvan a hacer la machada esta noche esto es una provocación sí así es porque ya te digo yo no pienso caer ya te digo yo que la Juve se ha visto todos los partidos y sobre todo el del Paris Saint Germain para tratar de no caer en los mismos errores que el conjunto de Madrid arbitra y tequin porque esos esos no son errores arbitra un hermano de tequin son crímenes arbitrales totalmente en fin vamos a ver bueno pues ya Atlético y Real Madrid de nuevo en semifinales y pinta final nuevamente española tú crees hombre con Mónaco y posiblemente Juve salvo que hubiera una semifinal este viernes entre Madrid y Atlético no no esto es tremendo sí bueno vamos se vería en Movistar que tenemos Rubén aparte de estos dos partidos pues es que me habéis hecho el spoiler ya porque el campeón italiano quiere vendetta de la final de 2015 y nada mejor que el Juventus estadio para conseguirlo será la mejor defensa de Europa capaz de frenar a la MSN al completo si los cuerdos de final de la Champions se resuelven en los detalles como hemos visto ayer no te pierdas ni uno hoy a las nueve menos cuarto ¿dónde? pues ¿dónde va a ser? en Vengasport porque Movistar Plus son expertos en deporte vamos rápidamente con las noticias de cercanía con el autobús del odio Podemita facilitado facultado por el ayuntamiento tirando a delictuoso de Madrid últimamente Pitita debe ser como está esperando nuestra demanda pues se ha desaparecido o se ha ido a lo mejor se ha metido Hare Krishna o algo parecido va de chofer ¿no? anda moreno oye pues mira no me he fijado a ver si va con su gorrita pues mira estará muy mona con su gorrita muy mona de uniforme bien bien bueno vamos a las noticias de cercanía y enseguida luego con más noticias y a la tertulia S.S. Radio